Música Música Pues agradecerles por esta participación que se han tenido para con la Rodería Comunitaria, para con la alcaldía del señor Jairo Antonio Pérez Quintero, quien habían tenido pues colocar esa Rodería Comunitaria. Esto pues era, él había prometido en su época de campaña y le había prometido a todos los habitantes de la zona norocidental de Santa Lista, tener una droguería. Y hoy por hoy pues gracias a Dios vemos que lo que él prometió pues ya se ve realizado, en este caso ya pues ya hoy funcionará esta droguería que es de ustedes y para ustedes. Sí, el nombre del señor alcalde pues le pide disculpas a todos ustedes por no haber asistido. Él tiene pues compromisos. El programa para este día es el siguiente. Programa, inauguración, travería comunitaria, zona noroccidental, municipio de San Calixto. Primero, himno nacional. Segundo, palabras de la oficina de control interno en nombre del señor alcalde de San Calixto, el señor Jairo Antonio Pérez. Tercero, palabras del señor Fernel Bayona en nombre del honorable Consejo Municipal de San Calixto. Cuarto, entrada oficial y solemne a la droguería comunitaria. Quinto, brindis a cargo al señor Eliúl Mervera, promotor de desarrollo comunitario. Sexto, intervención musical. Séptimo, palabras de agradecimiento por los integrantes de la comunidad. Y octavo, marcha final. Primero, himno nacional. Primero, el señor Jairo Antonio Pérez. Nos unimos en esta tarde para presenciar la inauguración de una obra común como esta, que sin duda alguna está destinada al favorecimiento de todos y cada una de las personas de la zona noroccidental de nuestro municipio. En cumplimiento al compromiso adquirido por el señor alcalde con esta zona rural del municipio, se hace hoy entrega formal de este gran proyecto, que como todos los ejecutados y por ejecutar, buscan siempre brindar la posibilidad del progreso, el desarrollo y el avance de cada una de las comunidades y así poder lograr continuidad y unidad entre todos. Como es bien sabido por todos ustedes, el sector salud es uno de los más importantes y necesarios para el buen desarrollo de nuestro municipio, de cada familia, de cada sociedad y de cada individuo. Es por eso que el señor alcalde, junto con todo su equipo de trabajo, se han esforzado para poder ofrecer hoy la oportunidad de contar con una droguería comunitaria propia, de la que cada uno de ustedes y sus familiares se van a beneficiar. Y de esta manera van a poder contar de una forma más propia e inmediata con cada uno de los medicamentos y servicios necesarios en cuanto a la salud se refiere. Recibamos y valoremos esta obra que busca contribuir a la dignificación que como seres humanos necesitamos y nos merecemos y de igual manera contribuyamos con nuestro respaldo y vinculación directa para que de esta manera sean mejores y mayores los beneficios que de este proyecto recibamos. Como testigos de esta obra comunitaria encaminada a la construcción de la unidad y el bien común, como signo de agradecimiento a la gran gestión y labor del señor alcalde y de todo su equipo de trabajo, brindemos un fuerte aplauso. Buenas tardes para todos y todas. Buenas tardes. De verdad que nos sentimos muy contentos y agradecidos con nuestro Padre Dios en especial por darnos la oportunidad de estar acá abriendo y entregándole a la comunidad salcalitense, presidenta acá de la zona de la occidental, esta droguería comunitaria. Agradecido también con los señores presidentes de la Junta de Ciencias Comunales que han sido héroes en este gran desarrollo y sufrimiento que hemos tenido en los años anteriores. La verdad que agradecimientos a la parte de la Constitución Municipal, a la señorita Yuriza Torrado, jefe de control interno, a la secretaria privada de la alcaldía municipal. También quiero presentar en nombre al coordinador del sistema para que ustedes cuando tengan esa necesidad de gestión puedan salir de la Comunicación Municipal entregándole a ustedes esta gran obra que se vio plasmada en un plan de desarrollo y hoy en día se le está cumpliendo a ustedes esa gran gestión que al igual sabemos nosotros como Honorable Consejo Municipal que no hay recursos para eso, pero que gracias a la atención, a la buena voluntad que el alcalde ha tenido con ustedes hoy inauguramos y entregamos una maravillosa obra para el desarrollo de todos ustedes. Querido presidente OTA, querida comunidad salcalitense, residente en esta zona, queremos entregarle esta droguería, pero que sean ustedes que la lideren, que sean ustedes que la cuiden, que sean ustedes que la fortalezcan para que las utilidades, las utilidades que va a tener esa droguería, sea invertida en muchas cosas que el sector campesino, la gente campesina, la gente pobre, la gente humilde necesita. Hoy miramos que las utilidades sean vertidas en obras sociales, como tiene que ver en construcción de una vivienda de una persona pobre y humilde, en cirugías, en transporte, en muchas cosas que ustedes deben de mirar, en lo que tiene que ver con el ser humano. Esta droguería está al servicio de eso. Yo quiero, amigo presidente OTA y querida comunidad, que los que van a prestar el servicio acá, que la hagan rendir y la hagan disfrutar para que se dure y perdure para siempre, porque era una lucha de pasadas administraciones, que no se veía, abriagaban ustedes, muchas quejas, en el consejo municipal, en la alcaldía, y nunca era aquejante la necesidad de ir por parte del ir uno a reclamar la medicina. Hoy se les está entregando a ustedes para que gocen ese servicio. ¡Pues viva! ¡Pues viva! Invitamos a los señores presidentes de cada punta de las perejas de la zona noroccidental, que puedan asasar por favor a la entrada de la droguería publicaria. Mi fiesta, mi bebé, la tabagosa Mi fiesta, pulada Me gusta la leche de lava, caprieta Me gusta la leche de lava, caprieta Venga acá, pulada ¿Dónde va? Mi fiesta, mi bebé Mi fiesta, pulada Pa' posar Mi fiesta, ¿dónde está? Mi fiesta, pulada Ven pa' acá Mi fiesta, pa' tomar Mi fiesta, pulada Mi bebé, mi fiesta ¡Ay, palosa! ¡Ay, palosa!